Bueno, dale likes a mis videos para que otras personas puedan acceder a este conocimiento. Antes de hacer un ritual mágico, chequeé lo siguiente, el siguiente tips que voy a explicar yo. Porque las personas buscan todo el tiempo determinado ritual. Yo quiero este ritual, yo quiero este otro ritual, pero no se trata de querer. Se trata de hacer el ritual o el trabajo mágico que corresponda a cada situación. Usted dice que necesita, y acá vamos a explicar el tips, usted dice que necesita tal ritual porque tiene tal relato, tal narración en su mente. Usted cuando explica la realidad, cuenta una historia. Entonces usted determina que en función de la historia que usted cuenta, usted necesita, por ejemplo, una limpieza para quitar brujería. ¿Por qué? Porque usted tiene la siguiente narrativa en su mente. Mi esposa se fue, ejemplo, mi esposa se fue de mi lado porque otro hombre le hizo un trabajo a ella para salarla conmigo, le hizo un amarre sexual, la quitó de mi lado, mi vida a partir de ese momento a cada vez anduvo peor, y todo lo ocasiona ese hombre. Entonces si usted tiene relatos como esto, narraciones mentales como esta, entonces dice, entonces yo tengo esto, lo que corresponde es hacer una limpieza para quitar el mal. Yo lo que le diría que primero, chequee y analice que ese relato de verdad esté ajustado con la realidad, que sea real y que no sea solo un relato de su mente, una historia que usted se cuenta en la mente. Porque la mente es muy fácil de engañar, es muy fácil de engañar, al punto de que si tú te sientes víctima de brujería simplemente por sugestionarte y programarte como víctima de brujería, vas a empezar a experimentar síntomas. Por ejemplo, pesadillas, problemas energéticos, problemas emocionales, problemas para dormir. Y tú vas a decir, me pasa todo esto, Rodrigo, entonces brujería, no, te pasa todo esto porque vos te crees que estás embrujado e inconscientemente estás provocando todos estos síntomas, porque vos mismo te pones en una situación de víctima, de falta de paz, de desequilibrio. Si vos te pones en una situación de desequilibrio, aunque no sea real, la mente no distingue. Vos creas los síntomas donde no hay ninguna brujería. Entonces chequeen un poco el relato, la narrativa. Porque sea verdad o sea mentira, con que uno lo crea, ya empieza a crear una desarmonía energética. Entonces en esos casos lo que hay que chequear es si de verdad es eso lo que está pasando. Porque el que ha seguido un poco mi canal entiende que cuando una persona se separa hay causas emocionales, de amor, energéticas de la pareja que acreditan la separación, más allá de que haya o no haya brujería. O sea, si una pareja está enamorada, es profundamente feliz y está unida, ninguna brujería lo va a separar. Por lo tanto, si hay brujería, la brujería entró porque la pareja estaba mal, porque la pareja estaba desarmonizada, porque había alguna crisis. Entonces si tú no estás pudiendo ver esto y solo dices todo es producto de la magia, todo es producto de la magia, quizá es algo que tú te estás contando a ti mismo porque ni siquiera puedes ver las causas reales de por qué tu pareja te dejó. Y si hay brujería, te sigo diciendo lo mismo. Seguí sin ver otras causas más que la brujería. Y la brujería entra y provoca más desgaste de la pareja cuando las cosas están mal. Entonces seguí sin ver lo que estaba mal. Entonces este es un tip para mí muy importante, porque empezar a hacer un trabajo, porque tu relato interno, lo que tú te cuentas a ti mismo, a ti te parece que es real simplemente porque está en tu mente, porque te parece lo más acertado. Miren, todo el tiempo la gente suele equivocarse. Por ejemplo, con trabajos o rituales de amor. Quiero hacer un ritual de amor porque sé que esto me va a solucionar el problema. No, no le va a solucionar ningún problema. ¿Por qué? Porque esta persona no ama más. Hoy yo se lo dije a dos personas. Porque esta persona no ama más. Si la persona no ama más, usted en vez de pedir un trabajo que no corresponde, tiene que primero darse cuenta que su relato no tiene nada que ver con la realidad. El relato que está en su mente está completamente desajustado con lo que es, con las energías. ¿Y qué es lo que es en un caso así? Lo que es es que la otra persona no ama. Por lo tanto, los rituales de magia blanca que tú puedas aplicar o la alquimia que tú puedas aplicar no va a dar resultado. Así dicho, directamente. Entonces, no hay que jugar al brujo o a la bruja. Tiene que buscar a la persona que conozca. Buscame a mí o hay mil personas más que conocen de todo esto también. Pero no uno mismo determinar que uno necesita hacer tal o cual cosa si uno no tiene experiencia. Y además, uno cuando digo uno no tiene experiencia me refiero a ustedes que están del otro lado. De la misma manera que yo no tengo experiencia en otras actividades porque, lógico, uno no sabe de todo. Yo sé de lo mío. Entonces, no hay que apresurarse a determinar que uno necesita tal o cual ritual de amor. Porque, en general, lo que la gente necesita son rituales de sanación. Ahora que la gente suele no entenderlo, eso es moneda de todos los días. La gente no lo entiende. ¿Le puede funcionar bien la relación de amor con una persona? Usted tiene que sanar, tiene que vibrar mejor. ¿No le va a funcionar más? Usted tiene que sanar y tiene que trabajar en usted. Se aplica en todos los casos, pero la gente no lo capta. La gente no lo capta. Y no lo capta porque es lo que tiene que ser. Porque no todos lo van a captar. Y el que no lo capta, cíclicamente le va a pasar lo mismo. Le va a seguir sucediendo la misma cosa sin entender por qué. Entonces, el relato mental que a veces tenemos no tiene nada que ver con la realidad. Es algo que nos contamos nosotros mismos. Vamos un poco más fino. Porque por supuesto que se puede hilar más fino y más profundo. ¿Qué es la realidad? Es una construcción mental, la realidad. Pero resulta que cuando tú haces la construcción mental de lo que estás observando, de lo que estás viendo de tu vida, y dices, esta persona me ama, del otro lado, si la persona te ama, eso que tú estás creyendo es real. Si tú dices, esa persona me ama y esa persona no te ama, eso no es real. Entonces, en los dos casos se trata de construcciones mentales, pero una se ajusta energéticamente con lo que está pasando. La otra no. La otra no. Gracias. 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 Gracias.